3, 2, 1, Calle 7 Ahí está, ahí dice la competencia, vamos a ver que pasará porque las dos competidoras quieren salir adelante y Keisha que sale primero a atacar el circuito Mónica que está en la segunda posición comienza la escalada en este momento, vamos a ver como se dará la misma, ahí está vemos entonces como rápidamente se enganchan las competidoras por medio del mosquetón para ir a buscar el pañuelo vemos entonces que ya lo tienen prácticamente al mismo tiempo ambas competidoras, abas tienen que bajar a toda velocidad vemos entonces que continúa adelante tanto Keisha como la reina china muy cerca una de la otra, la competencia sigue estando muy pareja acá en el rescado fue donde Keisha tuvo la oportunidad de sacar la ventaja, campanada para Keisha que está en el primer lugar, Mónica la sigue muy de cerca vemos entonces que Keisha está sacando la delantera en este preciso momento Mónica Lee está tratando de continuar y de seguir adelante se engancha Keisha, Keisha sin mayor tipo de problema tiene entonces en este momento el pañuelo ya Mónica Lee trata de mantener el equilibrio y también el balance para no caer y poder seguir vemos entonces que la gente está metida acá en la competencia sigue estando bastante interesante Mónica tiene dificultades con el mosquetón mientras tanto Keisha ya tiene una campanada más Mónica se mantiene cerca y tiene que meterle velocidad Mónica si quiere acercarse en esta competencia en particular Mónica Lee sabe que está adelante y que ahora puede utilizar esa delantera a su favor Mónica que tiene que meterle velocidad Mónica Lee está en este momento subiendo esto será a 8 campanadas así que queda mucho todavía bastante tela que cortar en esta competencia Mónica Lee está en este momento subiendo esta sería la tercera campanada de Niqueisha para sí queden 5 así que ya veremos viene Mónica todavía no se separa Mónica lo suficiente como para decir que esta competencia está perdida sobre todo porque queda más de la mitad de la misma Mónica con la campanada entonces Niqueisha continúa adelante salió como un bólido la competidora escarlata y está bastante bien ejecutando la prueba Mónica se acerca vamos a ver quién tiene más aire me parece que esta competencia se va a definir al momento de realizar la mayor cantidad de vueltas en el circuito Mónica que se acerca cada vez más cerca me da la impresión que está la reina china Mónica tratando de hacer lo propio pero Niqueisha muy bien haciendo un excelente trabajo mira de reojo el trabajo de la china se empató la competencia prácticamente vuelve a estar muy cerrada Mónica ahora viene la delantera comienza en este momento a meter de velocidad Niqueisha con dificultades ahí está la campanada es para Mónica aparentemente dificultades con Niqueisha que continúa sigue ahí está ahora Mónica comienza a sacar ventaja en este preciso momento ahí está Mónica en este momento que sigue adelante aparentemente hay un tema con Niqueisha señoras y señores no sé si habrá sido un golpe o realmente ha pasado algo por acá si en el tema físico o un desgaste sigue la competencia Mónica ahora está adelantando en la competencia sigue sin mayores problemas Niqueisha entonces que trata de mantenerse recordemos que esto es a ocho y Mónica que se encontraba bastante atrás en la competencia ahora prácticamente sacando bastante ventaja de lo que es esta prueba en particular Jorge muy cercano a la reina china para así entonces darle ánimo y Niqueisha entonces que también continúa no se ha rendido pero le ve un gesto dolor a Niqueisha que bueno y repito empezó muy bien como un gólido en esta competencia en particular sin embargo parece que tiene dificultades y obviamente no sabemos qué pasó si fue algún tipo de golpe lo cierto es que le duele mucho y aparentemente no puede continuar y con esto Mónica Lee es la ganadora aparentemente la misma Niqueisha habló con el señor Teco para así decirle que no podría continuar en la competencia y la van a tener que vacar y Mónica al retirarse Niqueisha tendría entonces la clasificación automática a la etapa verde Mónica